Hay que destacar que en este salón no estuvieron las marcas chinas, una combinación de tres factores. Particularmente no les interesa demasiado por ahora el mercado europeo, después no fueron especialmente invitadas y tampoco hay espacio para un contingente de marcas tan importantes. Llegamos ahora al Citroën Tubic. La marca del doble Chevron celebró su 90 aniversario presentando el DS5 que ya veremos y a través de prototipos como este, el Tubic, que demuestran creatividad y tecnología. Este Tubic es algo así como una revalorización en forma de prototipo de un Citroën famoso, el tipo H que vendiera 500.000 ejemplares en 34 años en el mercado francés. El Tubic es bien ancho con 208 y largo con 480. Cómodo para nueve pasajeros. ¡Suscríbete al canal! Y este es el DS5, una gratísima sorpresa Uno de los autos mejor comentados de este salón de Frankfurt Que posibilita a la casa francesa el colocar una verdadera estrella en el segmento Donde generalmente solo lucen las marcas alemanas Este modelo fue prototipo en Frankfurt 2005, denominado C-Sport Lounge Y ahora es realidad con dimensiones compactas cercanas al Citroën C4 Picasso La estética ha sido muy cuidada, como para que no haya discusión de que Citroën se presenta con orgullo En el segmento de alta gama o premium Y si el diseño es de primera, la técnica no lo es menos Con la posibilidad de equipar el sistema híbrido 4 Que ofrece tracción a las cuatro ruedas, combinando un motor diésel de 163 caballos En el eje delantero, con uno eléctrico de 37 caballos dedicado al trasero Realmente disfrutable Este auto se comenzará a vender en Europa a fines de año La marca alemana fundada por Martin y Fredlin Wiesman Presentó lo que denominó como Roaster Final Edition De esta serie solo se hacen 18 autos Y serán los últimos en celebración justamente de los 18 años Desde que se ha fabricado el primer modelo MF3 descapotable Cada auto es diferente en su estética al otro Con franjas de otros colores El Wiesman Roaster mantiene el motor 3 litros 6 cilindros de BMW Con 343 caballos Y el 0 a 100 lo hace en 5 segundos Su velocidad máxima 255 kilómetros por hora El Wiesman Roaster El Wiesman Roaster El Wiesman Roaster Smart siempre convoca a mucho público y en este caso lo hizo a través del Ford Vision un prototipo que Smart, pionera en movilidad urbana y en la utilización de electricidad como fuente del movimiento ha realizado en sociedad con la empresa BASP proveedora líder de la industria química para con el sector automotriz de líneas fluidas, realmente interesante pero con una innovación muy importante que se va a ver ahora desde un cuidado interior con tono futurista miren lo que son los pedales y este techo que le permite a través de paneles solares acumular energía adicional a las baterías Smart for Vision, Frankfurt 2011 y este sí que nunca debe haber estado en la mente del fundador de la marca me refiero al Fieri Maserati quien la creó allá por 1914 y la simbolizó con el tridente inspirado en la estatua de Neptuno en la plaza mayor de Boloña era uno de los modelos más esperados para Frankfurt ya que Maserati tiene una gran campaña de expectativa referida a su primera camioneta la Cubana es obra del Maserati Style Center dirigido por Lorenzo Ramacciotti y se desconoce todavía que motor o motores le equiparán cuando hablo de motores en plural es por el tema híbrido el motor a nafta o gasoil y también el motor eléctrico todo será de nueva generación y responsabilidad de un hombre muy notorio en sus épocas de Ferrari Paolo Martinez y aquí estamos ante un Ford con alas de gaviota me refiero a sus puertas es el Evo Concept híbrido, enchufable y con una autonomía de 800 kilómetros bueno, esto al menos fue lo anunciado por la marca del óvulo que además propone el control del pulso del conductor mediante el asiento para sedarnos con música para simplificar los controles en función al grado de nuestro nerviosismo y regular así también la temperatura por ahora no se conoce nada sobre el motor que promete tanta autonomía eléctrica y quizás por ahora sea un anzuelo de marketing pero las formas del modelo resultaron aprobadas y con no y chau y y y Lo primero que me llamó la atención del Hyundai Beloster fue que del lado del conductor hay una sola puerta y hay dos del lado del acompañante la segunda bien disimulada escupé de un lado y parece un cuatro puertas del otro así que no resulta para los amantes de la simetría pero luego viendo el modelo en un todo realmente me pareció muy bueno y ha tenido un gran impacto en ventas en Europa donde ya está en las concesionarias a partir del mes de agosto tiene un tono deportivo y en este caso una versión personalizada ya vieron ustedes los paragolpes en fibra de carbono y un interior realmente muy bien logrado el modelo cuando todavía era un prototipo participó de algunos rallies en Estados Unidos y se insiste que podría ser justamente el auto para un eventual ingreso en el campeonato del mundo a partir del cambio de reglamento del 2013 con un motor 1.6 turbo con otro prototipo Kia destacó su presencia en Frankfurt el GT Concept berlín a coupé de cuatro puertas bastante revolucionaria en su diseño tiene un motor V6 turbo de 3.300 centímetros cúbicos con caja automática de ocho cambios y una rareza en la marca tracción trasera lo que acentúa su intención deportiva esta es una muestra más de marcas que están bien apoyadas en determinados segmentos pero que muestran que también pueden aparecer en otros como quizás se verifique con este modelo en un futuro cercano el jefe de diseño de Infinity Shiro Nakamura habló de la emoción que significa vincular a los clientes de Infinity con un invitado muy especial Sí, nada menos que Sebastian Vettel es que Infinity la marca de lujo de Nissan es patrocinante desde este año del equipo Red Bull de Fórmula 1 y aprovechó para una prueba singular los dos pilotos Sebastian Vettel Mark Webber el mismo modelo FX distinto motor Vettel a bordo del híbrido dándole un poco más de potencia a través de lo que en Fórmula 1 se conoce como el KERS la acumulación de energía cinética que provoca una mayor potencia fueron Ariel Rubin y el ganador el híbrido y así presentaba Vettel el desarrollo de un kit de carrocería de fibra de carbono que redujo la suspensión en 20 milímetros y alteró el motor o más bien la centralita computarizada del V8 de 5 litros consiguiendo ahora 420 caballos el propio Carlos Ghosn presidente de Renault Nissan tampoco se lo quiso perder una belleza ya volvemos con más objetivo